Ya veis, ya estamos aquí en la cocina. Acá están los cuartos. Sala, antesala. Ahora vamos para Larita. Te lo pongo así, no te salgas. No, yo, yo, yo. Mamá, vas sola, tú no puedes subir. Ok, cálmate, relájate, porque mamá es muy pánico. Ya sabes, mi gente. Oh, my God. Miren, esta es la parte de Larita, y a la parte arriba, es como otra vivienda, pero nosotros lo queremos para poner una oficina para mi esposo. Esa es la que hace sus inventos electrónicos. Yo tengo la casita atrás que es para hacer mis deportes. Bueno, lo más que tenemos ahora es cuartos y casas. Pero miren qué bonito, ya estamos limpiando. Porque eso lo vamos a poner como una antesalita acá arriba, privada, cuando queremos estar en privada, unos vinitos. ¿Verdad, nene? Ahora para el invierno. Entonces, miren, este es el otro pasadizo que les hablaba. Miren dónde yo estoy enganchada como los monos, mi gente, miren. Sí, estas escaleras dan terror. Nada más el cortón guindando ya me da terror, estilo película, activity paranormal. Sí, mi gente, yo estoy medicada, miren. Aquí es la otra parte, pero si se fijan, el techo es la mitad. O sea, te tienes que agachar para poder pasar. que viene siendo una cuarta parte de la casa nada más porque la otra tres cuartas partes es la parte de arriba donde está mi esposa acá. Aquí. Sí, bien cerrado, lo queremos. Ven, miren qué nice. Ahora voy a subir yo. Les voy a mostrar el que tan alto estoy. Sí, mi gente, miren. Bien movie, ¿qué les parece? Ah, ya encontré de qué es. Mira, es del, del, del Hirel. Sí. Para sacar el caliente. Es como un blower. Miren qué chévere. Blower motor. Es un blower motor. Mira, aquí están las otras ventanas, puertas. Oye, esa puerta, yo pensando, no se pueden poner aquí en el apartado abajo. ¿Dónde está el, 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 la entraba? Se puede, ¿verdad? Aquí andamos gente sin filtro. No, mi amor, no. Estaba haciendo un selfie. Mira, esta es la que está, no se puede ponerla abajo, medirla y ponerla. Uh-huh. Bueno, mi gente, ¿qué les parece? Ya abrí las ventanas. Aquí uno las laquea. Está abierta completamente, pero todo esto hay que cerrarlo, porque cualquiera se mete por aquí. Yo no trocheo a nadie. Pues somos nuevos y, y uno no sabe los malos hábitos de nadie. Es lo que uno se va atinando. Pero por lo usual, mayormente nadie tiene nada abierto en las casas, ninguna ventana. ¿Eso se deja abierta para que se vea? La puedo dejar un chí abierta, pero es que cualquiera se puede atrapar por ahí, nene. Aquí arriba no necesitamos. Cuando ya uno está aquí, pues uno, ¿vas a estar un rato aquí? Uh-huh. Uh-huh. Después vamos para abajo, mi Joli, al patio. Vamos a mostrarle el patio a la gente para que vean la casita de atrás. Esa es la chimenea. Sí, mi amor, ahí por donde sale todo el caliente. Ahí es cuando el Estado mira la chimenea, se va a la esquina del neighborhood y chequea a ver si está botando humo en invierno. Si no está botando humo, viene y te multa. Son unos años de perra. Pero hay que hacerlo porque la gente muere de hipotermia. Pero así es el truco, como bregan ellos. Si no tiene caja, cuéles en quesos infrahumanos. Nadie aguanta eso, créame mi gente. Aún teniendo casa caliente, aunque el Arica bajo esté caliente, el Arica sigue siendo cero grado, mi gente. Tú hablas y eso es humo por la boca y no es de cigarrillo exactamente o de marihuana, es del frío. Ay, mi madre, esa comporta no es mi gente. Yo les hablo con honestidad. A mí los Aricas me dan pánico. Yo veo tanta película de paranormal y está toda esa mierda. Sí, y después son los resultados. Tú te callas, no te vengas a reír. Ay, cállate, cállate, me voy, bye, bye, mi gente.